El zinc es un mineral que se considera esencial para el funcionamiento de nuestro organismo porque no lo podemos producir ni lo podemos almacenar. Esto significa que lo tenemos que ingerir con los alimentos. Es fundamental porque interviene en multitud de reacciones enzimáticas y reacciones bioquímicas dentro de cada célula de nuestro organismo. Es fundamental para que funcione bien nuestro sistema inmune, pero también para la síntesis de proteínas y de ADN, para la expresión de nuestro material genético. Es importante para la curación de heridas, para el funcionamiento adecuado de nuestro sentido del gusto, pero también es muy importante para nuestro crecimiento y desarrollo, tanto a nivel embriológico durante el embarazo como después durante la niñez, la infancia y durante la adolescencia. ¿Cuánto zinc necesitamos al día? Esto varía con la edad, va aumentando conforme nos vamos haciendo a mayores hasta que somos adultos. En hombres se recomiendan unos 12 miligramos al día y en mujeres unos 8 miligramos al día, que normalmente nos lo proporcionará la comida, los alimentos que consumimos normalmente. En casos especiales, por ejemplo, en mujeres que están dando de mamar o en mujeres embarazadas, la dosis que se recomienda es un poco mayor porque ya hemos dicho que interviene el zinc en el crecimiento y el desarrollo del embrión o de los lactantes. ¿Qué alimentos tienen zinc? En realidad, el zinc está en gran cantidad de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Es decir, que si haces una dieta variada, no tendría que haber problema. Es bastante abundante en los mariscos, concretamente las ostras, pero también en el cangrejo, los mejillones, las almejas, la langosta, en estos es bastante abundante. También la carne, como por ejemplo la carne de cerdo, de cordero, de ternera, también en la de aves, como la de pollo, la de pavo, también lo podemos encontrar en el pescado, en general el lenguado, las sardinas, el salmón, también en todo lo que son derivados lácteos y lácteos, en la leche, en el queso, en el yogur y también en los huevos. En vegetales también lo podemos encontrar, como por ejemplo en las legumbres, garbanzos, lentejas, frijoles, también en frutos secos y semillas, en cereales integrales, es decir, grano entero y también en otros vegetales, como por ejemplo la col rizada, los espárragos, la remolacha, también los champiñones, es decir, que está en variedad de alimentos. Con los vegetales hay que ir con un poquito de cuidado porque a veces la absorción es un poquito menor debido a que tienen fitatos y hace que ésta disminuya la absorción de zinc. Pero en general, si sigues una dieta variada, no tiene que haber ningún problema. ¿Qué frutas llevan más zinc? Hay algunas que podemos tener en cuenta, como por ejemplo el aguacate, también las moras, las granadas, las frambuesas, las guayabas, el melón, el albaricoque, también el kiwi, los arándanos, son frutas que tienen cierto contenido de zinc que es significativo y pueden ayudar a que consumamos la cantidad necesaria diaria. ¿Cuáles son los síntomas y signos de carencia o de falta de zinc? Aquí podemos encontrarnos en que sea una carencia leve y los síntomas serán inespecíficos y difíciles de detectar o que sea una carencia importante que puede ir asociada a una malnutrición y entonces habrá síntomas relacionados con la falta de zinc, pero también de otros minerales y de otras vitaminas, incluso de proteínas. Es decir, se pueden mezclar síntomas y signos. Aquí en mujeres embarazadas, si hay un déficit importante, habrá un retraso del crecimiento del feto, puede haber malformaciones, puede haber un parto prematuro, puede haber un recién nacido de bajo peso. En el caso de que sea un lactante, pues habrá un niño, un retraso en el crecimiento, retraso en la maduración, puede haber diarreas crónicas. También, conforme avanza la edad, puede haber una pérdida de pelo, puede haber erupciones cutáneas, pérdida de la sensación del gusto y esto también se puede presentar en adultos que tengan problemas de estos, es decir, problemas de cicatrización, infecciones de repetición, puede haber anemia, puede haber ceguera nocturna, puede haber alopecia, es decir, pérdida de pelo, puede haber letargo y también alteraciones cognitivas, es decir, en el pensamiento, dificultad para pensar, para memorizar y para razonar. O sea, que son todos estos síntomas que podríamos encontrar. ¿Quién puede tener carencia de zinc? En general, como he comentado, en los países industrializados sería raro que nos encontremos una carencia, pero podría haber casos de malnutrición por problemas de anorexia, de bulimia o por problemas de exclusión social, o sea, que existe esta posibilidad. También en problemas secundarios a cirugía intestinal, por ejemplo, o gastrointestinal, como por ejemplo la cirugía bariátrica que se hace para el tratamiento de la obesidad, puede haber problemas de este tipo y también en personas que tienen trastornos gastrointestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, es decir, en problemas de mala absorción, aunque habrá una deficiencia de zinc, pero seguramente también habrá deficiencia de otros iones o de otras vitaminas, que esto ya habrá que analizarlo. Después están los vegetarianos o los veganos, que hay que ir con cuidado porque, aunque también hay zinc en los productos vegetales que hemos comentado, sí que hay una menor absorción y en algunos casos podría haber algún problema y sería interesante hacer alguna suplementación con el zinc. Después hay que ir con cuidado en mujeres embarazadas y en mujeres que están dando lactancia porque tienen mayores necesidades de zinc y en lactantes a partir de los seis meses si solo están recibiendo lactancia materna, es decir, si solo reciben la leche materna, pues podría haber alguna deficiencia y hay que complementar. Después también en la anemia falciforme por algunos tratamientos puede haber un problema de absorción de zinc y en los casos de enfermedad renal crónica. En el alcoholismo también puede haber problemas porque hay una disminución de la absorción de zinc y también nos podemos encontrar que eliminan más zinc de lo normal. En la diabetes mellitus también podría haber alguna deficiencia en personas con enfermedades hepáticas y en tratamientos con diuréticos. Y por último, en personas que han sufrido enfermedades graves, traumáticas, como por ejemplo grandes quemados o personas que han tenido un traumatismo cráneo encefálico grave o en sepsis, es decir, una infección generalizada que ha pasado a la sangre. Estos también podrían tener déficits de zinc. ¿Cómo se sabe si tienes una carencia de zinc? Pues es difícil porque normalmente las analíticas de laboratorio, las analíticas de sangre no sirven, las analíticas de orina tampoco. O sea, podrías tener unos niveles normales y que tuvieras una carencia de zinc. Y hay algunos estudios que se podrían hacer con radiosiótopos, pero esto sería raro. Normalmente esto se diagnosticará en función de los síntomas y signos que tengas, más la sospecha que puede haber por algunos factores de riesgo que puedan predisponerte a tener una carencia de zinc. Por supuesto, si hay una situación general de malnutrición. ¿Cuál es el tratamiento de la carencia de zinc? Serían los suplementos. El sulfato de zinc, el acetato de zinc o el gluconato de zinc. Y esto se utiliza por vía oral, aunque en algunas situaciones se podría utilizar parenteral, es decir, endovenoso. En realidad, si te fijas en los múltiples multivitamínicos y multiminerales que se comercializan, suelen llevar zinc a dosis de unos 10 miligramos. Es decir, que con esto en teoría sería suficiente. Hay que consultar al médico para ver si te lo recomienda. ¿Cuándo es mejor tomar un suplemento de zinc? Normalmente se recomienda que sea con el estómago vacío, una hora antes o dos horas después de comer. Pero si te da molestias en el estómago, pues habrá que comentarlo con el médico porque quizás haya que tomarlo con comida. Por eso también se recomienda que se tome por la mañana en lugar de por la noche o antes de dormir, por si acaso pudiera provocar alguna molestia en el estómago. ¿Puede ayudar para el catarro? Pues hay algunos estudios que indican que los suplementos de zinc en forma de comprimidos o de jarabe pueden ayudar a reducir la duración del catarro, aunque no la intensidad de los síntomas, pero si se consume dentro de las primeras 24 horas. De todas formas, haría falta más estudios para cuantificar las dosis y cómo hay que consumirlo. Y por otra parte, no se recomienda en forma nasal porque puede ir asociado a pérdida de olfato. ¿Es útil para la cicatrización de heridas y la curación de úlceras en la piel? Pues se ha utilizado para esto en forma de suplementación por vía oral, pero no está claro si a nivel general podría ser útil, hay que hacer más investigación. Es útil, por supuesto, si hay una deficiencia de zinc, en este caso seguro. ¿Es útil para problemas oculares? Se ha visto que podría ser útil en concreto para la degeneración macular asociada con la edad, que es un problema que afecta la parte de dentro del ojo y da lugar a problemas de visión. Y como su nombre indica, va empeorando conforme avanza la edad. Se ha visto que suplementos de zinc con vitamina C, vitamina E y también con betacaroteno podían ayudar a que disminuyera la progresión de la enfermedad. ¿Sirve el zinc para la diarrea? Pues en el caso de niños con diarrea, se ha visto que tiene utilidad en el caso de que tengan una deficiencia de zinc. Es decir, que el zinc está detrás de esta diarrea que sería uno de los posibles síntomas. En cambio, a nivel general, pues no hay pruebas de que sea útil. ¿Es útil el zinc para el control de la diabetes mellitus tipo 2? Tienen tendencia a tener el zinc más bajo y podría ser de alguna utilidad. Se comenta que podría ayudar a regular el nivel de azúcar en la sangre y de colesterol. Pero la verdad es que hace falta más estudios y no se puede indicar de forma generalizada. Esto habrá que comentarlo con el médico. ¿Puede ayudar el zinc con el acné? Pues hay algunos estudios que indican que podría ser que los suplementos, tanto por vía oral como tópicos, es decir, aplicados sobre la piel, podrían ayudar con el acné. Y que las personas que tienen acnés graves podrían tener el zinc algo disminuido. En realidad, este sería un tratamiento suplementario porque hay tratamientos de primera línea que son más efectivos. Y habría que discutirlo con el dermatólogo. ¿Pueden ayudar los suplementos de zinc a prevenir infecciones? Pues se ha estudiado con neumonías en niños, en adultos, para prevención de la gripe, como he comentado, también para prevención del constipado y cuestiones de este tipo, también para diarreas, para el HIV. Pero en general la evidencia es un poco contradictoria porque normalmente el efecto positivo se da en personas que tienen, de hecho, bajo el zinc y entonces se benefician por este suplemento. Pero si lo tuvieran en niveles normales, pues no tendría que aportar ningún beneficio. ¿Podemos sufrir una intoxicación por zinc? Pues sí, podemos sufrirla. Normalmente será debido a un exceso de suplementos. Los síntomas serán náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito, mareos, dolor de cabeza. Y en el caso de que se coronifique, puede haber una disminución del HDL colesterol, que es el colesterol que llaman bueno. Y también podría haber una disminución de la absorción de cobre, incluso de magnesio. Pero esta disminución de absorción de cobre puede dar lugar a problemas neurológicos, de falta de coordinación, adormecimiento de piernas, pies y también debilidad en las piernas, en los pies, incluso en los brazos. O sea que habría que ir al tanto con esto y no consumir una suplementación exagerada. El límite se pone unos 40 miligramos al día. Ya he dicho que en hombres los límites, lo normal sería hasta 10 miligramos al día, mujeres 8 o 9 miligramos al día. Varía con la edad, por supuesto, y también estos límites máximos. Pero hay que no superarlos, a no ser que sea por una indicación médica que te hayan pautado dosis mayores por el motivo que sea. A veces podría darse la situación de una intoxicación de tipo profesional en industrias porque haya vapores con óxido de zinc. Aquí dará lugar a una sensación de dificultad respiratoria, sabor metálico a la boca, sudoración, puede haber fiebre. Y el tratamiento es apartarse de estos vapores durante 12-24 horas y la persona se va recuperando. Hay algunas situaciones en las que la ingesta de zinc puede ser mayor de lo normal. Por ejemplo, en pastas para dentaduras postizas que llevan zinc. Y si se usa en exceso podría dar también una intoxicación. O en alimentos que estén enlatados, en latas que estén recubiertas por zinc albanizado que podría pasar a la alimentación.